Nada de lo que intenté Solo queda retirarme y con orgullo Quizás nunca más sepas a mí O quizás al despertar ese sea tu pesar Nada de lo que encontré y solo suyo Tengo aquí todo el dolor de nuestro orgullo Quizás nunca más sepa de ti O mañana al despertar yo te vuelvo a recordar La vida da muchas vueltas y al regresar no estaba la puerta abierta Quise tocar para ver si te veía pero me invade la melancolía La vida da muchas vueltas Es la tercera vez que yo lo intento Quise cambiar el final de este cuento Pero no diste tregua en este encuentro y eso me dolió Y eso nos dolió Oh, 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 oh Yo por mi parte quería tener el detalle de contarte Que por las noches yo no dejo de soñarte Y las mañanas para mí son infartantes Quizás este adiós sea el comienzo para nuestras vidas Cerrar la puerta de nuestra historia Y contemplarnos en la memoria O quizás tengas razón Ya no tienes más perdón pa' este corazón Solo queda recordar Los momentos que jamás se podrán borrar Pero hoy La vida da muchas vueltas Y al regresar no estaba la puerta abierta Quise tocar para ver si te veía Pero me invade la melancolía La vida da muchas vueltas Y es la tercera vez que yo lo intento Y sé cambiar el final de este cuento Pero no diste tregua en este encuentro Y eso me dolió Y eso nos dolió Quizás nunca más sepas de mí O mañana al despertar Seas tú quien llamarás Seas tú quien llamarás Seas tú quien llamarás Y a veces suelo imaginarte